Música 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 Ay ese es flaquito que por fin pasó ya carnaval Ese carnaval cosa es del cuco Yo me vas a esperar el miércoles de ceniza para ponerme la cenicita Ay ¿Y ese bandido que hay con el curita? Uh oh Si tuvieras plata no andarías como gallo desplumado ¿Ah? Eso te dice tu ñaño de pierna Eita curita ya llegamos a la casa Pase, pase, pase Oye bandido, bandido ¿Qué haces con el curita? Buenos días curita ¿Cómo le va hijo del amoroto? Oye cachetón, no aprovechamos que es miércoles de ceniza y estoy llevando a hacer bendecir la casa Ya mira me puse a mi la ceniza Acompáñeme la casa Pase, pase padrecito Por aquí, por aquí Véjate esta curita Mira esta es mi casita Demele bendiciendo echando la ceniza Que linda casa has tenido hijo mío, voy a proceder a bendecir En el nombre del flaquito Que viva siempre con ustedes Presente aquí ¿Tú quieres vecino? No, el otro flaquito Ay ya, purito yo pensando mal Ya, ahora sí Cuéntame, no me digan que estos carnavales han pecado No, no, no pa' No, no, nosotros ningún día hemos salido Yo a las 6 de la tarde me echaba a dormir A las 5 me levantaba a dar comida en gallina Me iba a las chancheras, a lavar las botas, hacía todo Yo en estos carnavales Bien, bien, bien hijos míos Y tú Hijo del mal Cuéntame ¿No has pecado estos carnavales? No, no, yo nada Ni salía, nada Yo solo me salía y iba para allá a las botas Sí, sí, sí Ah, ya, ya Entonces, ahorita les voy a dejar Bien enseñando la cosita para que les dure Y no pequen así Hijos míos En el nombre del Blaquito Ya, quedan bien bendecidos Gracias, curita Gracias, gracias ¿Que no se olvidan de algo ustedes? No, ya no, no No, no, no De esto ¿Ah? ¿De esto? ¿Qué es esto? Mira, vacío ¡Ah! La limón No, por favor Se le gastan los zapatitos viniendo por aquí Mira, para las luces si quieres que lo estén Ya no tengo más Gracias, Blaquito Gracias, Blaquito Ahora sí me despido Ya tengo para las vidas Gracias, gracias, curita Sí, gracias Hasta luego Mira, cachitón, chévere El curita vino a bendecirla a casa y nos dejó poniendo bastantes en esa miel Sí, ahora sí Cuatro días siquiera nos va a durar esto Sí, ahora sí Ya estamos en bendecir Oye, desconfiado del curita Dice que nosotros estamos en carnavales ¿Cómo vamos a estar en carnavales ahí? Por favor, el cuco ahí No, no tenemos ni tiempo No tenemos ni tiempo Tenemos que ir a ver las cosas Oye, cachondondran las mujeres No sé Oye, vamos a ver ¿Dónde estarán? Vamos a traerles Llegándose el carnaval Llegándose el carnaval Llegándose el carnaval ¿El carnaval se acabó o está empezando? Ya se acabó, Llegándose el carnaval ¿Qué? Ya se acabó, Llegándose el carnaval Mejor de que ya se acabó Se acabó Se acabó Oye, en su casa Pero no te digan a tu marido ¿Qué marido? Sí, sí Yo no tengo ningún marido Yo no Estoy solterita 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 Oye, pero O sea O sea O sea Yo sí tengo un Un buen Un buen Un buen Un buen Pero Aprovechemos Que nos cocina la Josefina ¡Habla, Mandarina! ¡Habla, Mandarina! ¡Habla, Mandarina! ¿Aquí? ¡No! Ay, pero ¿Cuándo te encontraste? ¿Qué estás haciendo ahí? Cállate Cállate Que estoy meando ¿Me meando? ¿Me meando? ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Dónde? 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 Ay, qué... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Yo te voy a dejar Haciendo los huevos Las dos Las dos Vamos a llegar Sí Algunos centímetros más tarde ¡Aguanta! ¡No, mira, mira! ¡Sí, yo estoy buena! ¡Mírame! ¡Sí, sí! ¡Yo soy Virgen! ¡No! A ver, va a ser cuatro Ya, ya, espera Pero me la da, ve No, yo te estoy diciendo El cuatro No hay cuatro ¡Ah! ¡Avíjame! Por eso no se equivocó ¡Mira, mira, mira! Te estoy diciendo ¡Ya! ¡No! 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 ¿Qué te pones a... A tomar cosas de hombres? ¡Mira, mira! Ven aquí, aquí está mi casa Vamos a dormir ¡Ay, ay, pero! ¿Dónde se vamos a bañar? ¿Qué te vas a estar bañando? Si bien dicen Que el puerco Se murió Por gordo No por sus El cron Vamos a dormir Vamos a dormir ¡Ay, chico! 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 ¡Ay, chico!